Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de todas las cosas que están pasando, sobre todo la que dice que Ayuso exige despolitizar la reforma del Consejo General del Poder Judicial y advierta, fijo, nos va la democracia en ello. Atención el mensaje que manda Ayuso, fijo, porque claro, están las negociaciones. Le llama cada vez que Bolaños le levanta la mano, van pons, sí señor, dígame. Si se cede ante el Consejo General del Poder Judicial, se acaba la democracia. Y ustedes serían cómplices de ello. Otra cosa muy diferente es que Sánchez, vulnerando la ley, vulnerando la ley, y vulnerando la Constitución, siguiera con su golpe de Estado. Ahí, lógicamente, sería otra cosa. Señor Fernando Sancho, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, don Jesús Ángel. Aquí, de nuevo, encantado de estar con todos ustedes. ¿Está usted de celebración? Yo no tengo nada que celebrar. Como millones y millones de españoles, la verdad es que... Le voy a hacer una pregunta. Todos estos periodistas, sobre todo cortesanos, yo lo voy a repetir, lo digo, y me siento profundamente monárquico. Pero una cosa es monárquico y otra es decir a todo que está bien cuando no está bien. Y encima engañar a la opinión pública, ¿no? Bueno, a mí la monarquía tiene dos jefes, una jefa de la Secretaría de la Reina y un jefe de la Casa Real, que son dos exaltos cargos de Sánchez. Estamos, ¿no? Pues más claro el agua. ¿Qué opina de lo que ha dicho Ayuso? ¿Qué opina de lo que ha dicho Ayuso de ese mensaje que le ha lanzado Fijó? Lo primero que quiero decir es que el Partido Popular es una olla a presión. Una olla a presión. Ahora mismo la situación es terrible dentro del partido, dicho por gente de dentro del partido. Me han llegado ese tipo de situaciones que se están viviendo. Es una auténtica olla a presión. Las elecciones europeas las ganó Fijó, pero no las ha ganado con el impulso suficiente como para haber provocado cosas. Y luego también se ha visto que se ha desinflado. Es decir, que todas las campañas electorales están viniendo grandes y se está viendo desbordado por la situación. Mire, la conclusión o la consecuencia primera que yo extraigo de lo que le ha dicho Ayuso a Fijó, que ha sido aprovechando un balance de su propio gobierno, pero que tiene que hablar ella y que tiene que salir al paso de las cosas que están pasando en España para cubrir la ausencia de Fijó, pues que está de jiji jaja con Von der Leyen. En fin, algo terrible, como si aquí no hubiera pasado nada. La consecuencia, como decimos, es que ¿cómo es posible, don Jesús Ángel, que Ayuso le tenga que decir esto a Fijó? Es decir, es que Fijó no lo sabe. Es que es alucinante. De verdad es que Fijó no lo sabe. Este hombre no se entera entonces de lo que hay en juego renovando el Consejo General del Poder Judicial solamente obteniendo, que es la idea de González Fons, de Semper y de toda esta gente, solamente obteniendo un compromiso del PSOE de que eso se va a cambiar en el futuro, pero que ahora ya se puede renovar tal como está la ley que fue modificada por Felipe González en el 85 para poder meter allí a todos los suyos con un socialista. Bueno, entonces, Fijó no lo sabe. Claro, estamos hablando del mismo Partido Popular que renovó el Tribunal Constitucional a Sánchez. Ahora mismo, don Jesús Ángel, si no se le hubiera renovado el Tribunal Constitucional tal como quería Sánchez, la amnistía no lo habría podido llevar adelante. Es decir, el golpe no se habría podido llevar adelante de esta forma. Pero, claro, hay muchas veces que te hace pensar pero entonces quién es el que está en el golpe o es que nos están tomando el pelo desde el principio un sector de la derecha, incluidos algunos de esos que usted define muy bien como cortesanos y verdaderamente, porque ahora mismo ya no se está hablando de la amnistía, de que Europa vaya para la amnistía, ¿se acuerda? No, no se preocupe, que el reino... De hecho, hay una cosa importante que el Tribunal Supremo ha dicho que no va a hacer la cuestión preconstitucional. No la va a hacer, no va a plantear una cuestión una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la República Europea, no va a plantear... Ah, plantear al Constitucional es ya la risa, con los tezanos togados, eso es la risa, vamos. Pero quiero decir que los mismos que han indultado a socialistas, indultando a socialistas, es una vergüenza tan grande que yo no sé cómo le puede salir una sonrisa... O sea, yo me pregunto, pero de verdad el jefe del Estado duerme bien, duerme bien, porque, vamos, es una cosa increíble. O sea, y estoy totalmente de acuerdo con usted, yo también estoy y votaría siempre a favor de una monarquía, solamente para evitar que un narcisista, un orate narcisista y soberbio pudiera convertirse en jefe del Estado, aunque solo fuera por eso. Pero, vamos, que estoy totalmente de acuerdo con usted, ya, lo que podemos hacer de... Gracias.